Armarios de cultivo Parece un almacén normal y corriente, pero si abres las puertas, encontrarás una casa de plantas muy avanzada tecnológicamente. Lo primero que llama la atención es la iluminación. Super Closet afirma que esta es la parte más avanzada de sus armarios, ya que está compuesta por luces que tienen los mejores diodos del sector y la distribución de luz ideal para las plantas. El avanzado sistema suministra luz a las plantas que se cultivan utilizando la tecnología hidropónica tradicional del mundo moderno. Y Super Closet ha ido tan lejos que las primeras granjas hidropónicas parecen ridículas. Hay una alimentación automatizada y suministro de sustancias útiles a las plantas, así como muchas otras cosas. ¿Crees que Super Closet se ha detenido ahí? Por supuesto que no. En el interior hay ventiladores para la circulación interna del aire con una disposición ideal para el cultivo de plantas. Por supuesto, los creadores no se han olvidado de la purificación del aire. Los filtros de carbón activados se encargan de ello. Además de los ventiladores, un sistema de control de la temperatura, que se puede regular, también contribuye al clima interior. Y por supuesto, todo se puede controlar manualmente o con ayuda de una aplicación instalada en los gadgets. Después de enumerar todo el equipamiento, queda claro por qué los armarios tienen un aspecto tan poco impresionante. Es necesario para salvar de la envidia de los que van a ver un paraíso para el cultivo de plantas en casa. ¿Cuánto cuesta todo? El importe puede oscilar entre 1.180 y 2.540 dólares según el modelo, lo que puede no estar al alcance de todos. Pero si realmente te gustan las plantas, esta es la mejor opción. Tendedero de Peggy Rain ¿Cómo hacer que secar la ropa a cuerdas sea más moderno y avanzado? Es muy sencillo, comprando un invento capaz de proteger la ropa de las precipitaciones. La empresa realizó la mejora de la forma más sencilla y obvia. Añadió un sensor de lluvia. Cuando cae una sola gota de agua sobre el sensor, este se activa inmediatamente, dejando caer un recipiente de 2 litros de líquido fijado en el lado opuesto, que arrastra tras de sí el revestimiento protector impermeable. Tras la caída del recipiente, el revestimiento cubre completamente toda la ropa que cuelga de la cuerda. Todo lo ingenioso es sencillo. Obviamente este es el principio que siguieron los creadores del sistema. Y la sencillez aquí no solo está en el principio de acción, sino también en la instalación. Se tarda solo unos minutos, y lo más difícil es encontrar el lugar más adecuado y colgar el recipiente con líquido. ¿Cómo hará el sistema que la casa sea más autónoma? No necesitas electricidad para una simple cuerda. Además, el sistema de Peggy Rain evita el uso innecesario de energía para secar la ropa mojada tras una tormenta inesperada. Y si una solución así no basta para salvar toda la ropa de la precipitación, se pueden acoplar sensores de lluvia a cualquier secadora. Garden Space No te sorprendas si en la propiedad de tu vecino aparece un artefacto insólito que sobresale de la tierra y rocía agua por todas partes sin intervención humana. Es la encarnación moderna del aspersor. ¿Cómo riega el dispositivo los alrededores de forma autónoma? El hecho es que el aspersor ha salido al mercado hace relativamente poco tiempo. En consecuencia, al igual que muchos dispositivos modernos, tiene una conexión remota a Wi-Fi, solo gracias a la cual el aspersor tecnológico se configura a través de una aplicación. Basta con especificar la zona a regar, y el resto lo hace el propio dispositivo. Por ejemplo, Garden Space establece su propio programa de riego y supervisa las plantas las 24 horas del día, con una cámara, para determinar cuáles de ellas necesitan un riego extra. ¿Y qué hay de la nutrición? De nuevo, el dispositivo se creó hace relativamente poco, por lo que no se alimenta de la electricidad de la red, sino de otra forma muy conocida. Con la ayuda de un panel solar situado en la parte superior del cuerpo, el precio del regador tecnológico es de 399 dólares, así que no es tan caro complementar tus plantaciones con un dispositivo autónomo. Y si después de todo parece excesivamente caro, hay que decir que el Garden Space es capaz de lanzar un chorro de agua a los invitados no deseados al detectarlos con un sensor de movimiento. Ventiladores de horno Si colocamos uno de estos ventiladores en una cocina de leña normal, nos encontraremos con un fenómeno asombroso. Empieza a girar sin necesidad de pilas ni conexión a la red eléctrica. La cuestión es que la fuente de energía de los ventiladores es la cocina, cuyo calor pasa por la base del aparato y se convierte en electricidad que alimenta el motor. Además, cuanto mayor es la temperatura de la cocina, más rápido giran las aspas. El número de aspas puede ser diferente, 2, 3 o 4. Pero todos los ventiladores, independientemente del número de aspas, están diseñados para realizar una tarea, difundir el calor del horno por toda la casa. Sin embargo, no hay que pensar en el número de aspas. Esta es una característica que no se ve afectada. De hecho, la eficiencia depende de ellos, que obviamente un dispositivo de 4 palas tiene más que uno de 2 palas. Por lo demás, los ventiladores son idénticos. Por ejemplo, empiezan a funcionar a temperaturas de entre 45 y 50 grados. Y es más, los aparatos tienen un revestimiento anotizado fuerte y resistente al desgaste, gracias al cual son capaces de repartir de forma autónoma el calor de la cocina por toda la casa durante mucho tiempo, sin interrupción. RADIC V-POWER En tu pantalla puedes ver cómo se lleva a cabo la modificación del radiador. Se retira la cubierta antigua, se instalan los elementos de fijación y a continuación entra en juego el sistema RADIC V-POWER. El sistema consta de varias partes, las cubiertas frontal y laterales, así como el elemento principal que se monta en el radiador. Una vez que el RADIC V-POWER está completamente instalado, el radiador pasa de ser un dispositivo para calentar la casa a una especie de caja. Sin embargo, la capacidad de calentar no se pierde, es más, crece. Esto es posible en gran medida gracias a la parte superior del sistema, el conjunto de ventiladores. Su principal tarea es aumentar el rendimiento del radiador, y según sus creadores, RADIC V-POWER lo hace a la perfección, aumentando su salida de calor en un 60% y proporcionando una potencia térmica de 271 a 1097 vatios. Lo mejor de todo es que el RADIC V-POWER puede utilizarse para aumentar silenciosamente la potencia de un sistema de calefacción totalmente autónomo, alimentado por una cocina de leña o una caldera. Depósito subterráneo de agua. Para utilizar este invento se necesitan largos y tediosos trabajos de excavación, que consumirán mucha mano de obra y una cantidad considerable de combustible para maquinaria. Todo esto es necesario para crear un sistema completo de recogida de agua de lluvia que proporcione a la vivienda una fuente de líquido para diversos fines. Sí, en primer lugar, el sistema recoge el agua. Para ello se instalan tuberías que van desde el canalón del tejado hasta un depósito enterrado. Sin embargo, esto no es todo lo que contiene el sistema. Además, está equipado con un filtro que realiza el tratamiento primario de agua que entra en el depósito. Esto reduce el tiempo y los costes de la limpieza posterior del líquido. El sistema también está equipado con una amplia abertura para acceder al tanque de almacenamiento y una trampilla que lo cierra. Gracias a esta combinación, el propietario del sistema puede acceder fácilmente al agua del barril en cualquier momento. Esto puede resultar útil para recar el jardín o para otros fines que no requieran una filtración adicional seria del líquido. Además, el sistema puede equiparse con tomas más pequeñas que albergan grifos. Y, por supuesto, lo más importante para los amantes de la autonomía, tuberías que pueden ir directamente a la casa. A través de ellas, el agua puede fluir hacia el sistema de fontanería de la vivienda, brindando la oportunidad de lavarse, bañarse o incluso beber sin necesidad de una fuente de agua central. Ventiladores autónomos Marca en la pared una superficie de al menos 300 por 300 milímetros. A continuación, haz un agujero en la pared. Parece que la ventilación autónoma está lista, porque por el agujero de la pared entrará aire frío y saldrá aire caliente. Sin embargo, seguimos apostando por soluciones modernas, por lo que el proceso de creación de la ventilación no termina aquí. Se añade un dispositivo de la empresa, RideFlow. En general, los ventiladores de esta empresa no difieren de un agujero en la pared en cuanto a su naturaleza exigente. No necesitan nada para funcionar. Sí, sin electricidad de la red general e incluso sin paneles solares, los ventiladores giran por sí solos a partir de cualquier brisa o cambio en la presión del aire. Por ello, los ventiladores no necesitan motores, lo que les confiere otra característica distintiva, un funcionamiento silencioso. El único problema tradicional de este tipo de ventiladores es que resultan inútiles e incluso perjudiciales cuando se instalan en climas fríos. Sin embargo, si la casa está situada en un lugar donde la temperatura es constantemente moderada, estos ventiladores serán una solución excelente para complementar el sistema de ventilación general. Palematic Compact Esta caldera mide 72 x 73 cm y ocupa solo unos 0,5 m2. Esto permite introducir la unidad en el edificio utilizando escaleras o una carretilla, incluso a través de puertas estrechas. Y para reducir aún más el tamaño, la carcasa se puede desmontar. Todo ello permite colocar la caldera en el más pequeño de los cuartos de servicio. El transporte es fácil y la instalación también es fácil de instalar, gracias a su inteligente diseño con conexiones flexibles. El único problema es el tubo de salida, que debe pasarse por la pared o por el tejado, lo que obviamente no es fácil. Una vez completado todo el trabajo de instalación, la caldera mostrará inmediatamente su mejor cara, cumpliendo eficazmente su tarea principal, calentar la casa. Por supuesto, el dispositivo no es mágico. Es una caldera que genera calor no del aire, sino de pellets creados a partir de residuos de madera. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta el rendimiento del 96,7%, el combustible se consume con bastante lentitud. La potencia que tiene la unidad puede variar dependiendo de la versión y puede ser de 10, 12, 14, 16 y 18 kilovatios. Es poco probable que cualquiera de estas cifras impresione al propietario de una casa grande, pero para calentar una vivienda pequeña sin utilizar electricidad, la caldera encajará perfectamente. HPP 1800 Unos cuantos paneles solares más y este sistema de almacenamiento de energía solar será un tándem listo para usar, que te dará la opción de no utilizar energía de la red eléctrica general. Ante todo, el HPP 1800 de Most Energy es la personificación de la movilidad. Las dimensiones de la versión mínima son 36 x 23 x 50 cm y las de la versión máxima 42 x 28 x 50 cm. El peso es exactamente el mismo que las dimensiones y es de 19 kg y 36 kg respectivamente. Por si esto no fuera suficiente para la movilidad, Most Energy ha equipado adicionalmente su unidad de almacenamiento de energía con ruedas. Todo ello permite utilizar el dispositivo en cualquier lugar de la casa. Por ejemplo, puede llevarse al tejado, donde se encuentran los paneles solares, para cargarlo y luego trasladarlo de nuevo a la casa para aprovechar la energía. Aunque la portabilidad es importante para el almacenamiento de energía en casa, no hay que olvidarse de la cantidad de energía que puede almacenar el dispositivo. Claro que el HPP 1800 no tiene una capacidad enorme, pero para uso doméstico, 960 vatios hora en la versión mínima y 3072 vatios hora en la versión máxima es excelente. Por supuesto, el aparato está repleto de todo tipo de puertos. Hay una entrada de panel solar para la generación de energía. Entre las salidas hay puertos de CC y CA, así como salidas USB tipo C y USB tipo A. PowerCube Autonomía energética de la casa gracias a una fuente de energía infinita. Parece una fantasía, pero según la empresa Neutrino Energy, tal cosa es bastante real. La empresa atribuye a su dispositivo en forma de cubo la futura transición hacia la independencia energética. Tendrá unas dimensiones de 800 x 400 x 600 mm y pesará 50 kg. Un poco pequeño para un generador de energía infinita, ¿no? Según la empresa, es suficiente para que el cubo sea un captador ideal de partículas cósmicas llamadas neutrinos. Ahora mismo nos atraviesan a nosotros y al resto de la materia sin interactuar, pero el dispositivo del cubo utilizará la energía cinética del neutrino para crear electricidad. Un solo cubo de las dimensiones mencionadas tendría una potencia de 5 a 6 kW. Hasta ahora, algo así es difícil de imaginar porque no hay fotos ni vídeos reales, solo gráficos. Sin embargo, Neutrino Energy afirma con confianza que en un futuro próximo, los cubos encontrarán su lugar en los hogares de la gente corriente. Eso esperamos, porque un pequeño generador de cubos podrá llevar la autonomía de cualquier hogar a un nuevo nivel. Se teme que el asombroso cubo repita el destino del generador de cubos. Menos fantástico, pero similar. Se imaginó como un dispositivo de 25 kW que generaba electricidad a partir de gas natural con una eficiencia del 80%. Sin embargo, a estas alturas, lo único que queda de él son un par de fotos reales y unos cuantos vídeos de hace tiempo. Aerogeneradores de Chuai Si necesitas una forma de suministrar energía a tu hogar sin depender de la red eléctrica general, los aerogeneradores son una opción. El principio de funcionamiento de cada aerogenerador es el mismo. Las corrientes de viento impulsan las palas de la turbina, activando un generador que produce electricidad. Si te gustan los medios tradicionales de extracción de energía eólica, lo que buscas son aerogeneradores de eje horizontal. En caso de que necesites obtener energía eólica desde cualquier dirección, así como disponer de un dispositivo más estable y fiable, entonces debes elegir un aerogenerador de eje vertical. Si en la zona donde se encuentra la casa apenas soplan vientos o el viento es débil, entonces la elección debe recaer en el aerogenerador de eje vertical. Y es que, debido a su diseño, empieza a funcionar a una velocidad del viento de 0,7 metros por segundo. Los aerogeneradores de tulipán son la elección de quienes desean que los aerogeneradores sean al menos un poco estéticos. Sin embargo, este tipo de aerogenerador no se limita a eso. Un aerogenerador en forma de tulipán tampoco necesita una gran superficie para su instalación, y además tiene un bajo nivel de ruido. Hay otros aerogeneradores que tienen sus propias características, pros y contras, por lo que un aerogenerador concreto puede ser adecuado para cada situación específica. Sin embargo, hay un problema común a todos los aerogeneradores, el precio, debido al cual la amortización puede conseguirse al cabo de mucho tiempo. Pero existe una solución que permite amortizar la turbina muy rápidamente. Se trata de Hans Uwe Ehlen, que ha fabricado una turbina eólica con medios improvisados. Por supuesto, el vídeo no muestra cómo la turbina de viento se siente en condiciones difíciles, pero una artesanía a partir de materiales tan baratos se puede hacer muchas veces. Si la turbina se viene abajo después, es que hay demasiado viento. Kit de aire acondicionado portátil Se puede utilizar un paño para aumentar la eficacia de los acondicionadores de aire portátiles. Por supuesto, no se trata de un trozo de tela corriente, sino de un kit diseñado a propósito para esta tarea. Por sí solo, este sencillo invento no dará autonomía a la casa, pero ayudará en el funcionamiento de otro aparato. Su instalación es de lo más sencilla. Es necesario fijar una parte de la tela en la ventana abierta y la segunda en la cerrada, o en la pared opuesta. Después, ya es posible deslizar el tubo del aire acondicionado u otro aparato similar por el orificio, que es fácil de crear gracias al cierre incorporado. A continuación, solo es necesario encender el dispositivo, que comienza a soplar aire caliente fuera de la habitación. Y debido a que el tejido tiene una alta densidad, el aire expulsado al exterior no penetra de nuevo, por lo que la temperatura interior no vuelve a ser la que era antes de empezar a trabajar. El tejido también mantiene alejados a quienes no son especialmente bienvenidos, los mosquitos y otros insectos. Cuando ya no es necesario enfriar la habitación, la tela se retira muy fácilmente. A continuación, puede trasladarse e instalarse en otra habitación que necesite refrigeración.